En la presencia del Señor, hay gozo, en la presencia del Señor, hay alegría En la presencia del Señor, hay gozo, en la presencia del Señor, hay alegría Nos llenamos de tu gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí Y nos llenamos de tu gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí Y a su nombre, oiga si usted lo cree, dele fuerte alabanza a Dios A su nombre, gloria, vamos a alabar a Dios A su nombre, bata sus palmas fuerte al Rey de la Gloria, amén, porque la presencia de Dios está en este lugar Y a su nombre, cuando lo cree en iglesia, vamos, 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 vamos a hacer fuerza, vamos a hacer guerra en esta noche, vamos Aleluya, hasta que usted no se ponga hermano, aleluya, alegre, nos vamos a alabar a Dios, vamos Bata esas palmas fuerte al Rey de la Gloria, a su nombre Y en la presencia del Señor, hay gozo En la presencia del Señor, hay alegría En la presencia del Señor, hay alegría Nos llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí Nos llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí En la presencia del Señor, hay gozo Vamos a gozarnos en esa presencia, vamos, vamos iglesia Hay alegría En la presencia del Señor, hay gozo En la presencia del Señor, hay alegría Nos llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí Nos llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría Nuestro Dios que nos da vida, está aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Cristo, estás aquí Estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Cristo, estás aquí Y a su nombre Oiga, ¿cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos se gozan? Vamos, levante alabanza, levante alabanza Levante la bandera de victoria Vamos, levante la bandera de victoria Y a su nombre Torre fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor 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 A él correrá el justo Y levantado será A él correrá el justo Y levantado será Y necesito tu presencia Yo necesito esta presencia Y necesito tu presencia Yo necesito esta presencia Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito esta presencia Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito esta presencia Y corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él Y él te perdonará Sí, 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 sí Corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él Y él te perdonará Sí, sí, sí Necesito Dígano fuerte que esta noche Tu presencia Yo necesito esta presencia Necesitamos tu presencia, Padre Necesito, alaba Tu presencia Yo necesito, vamos, declaralo Esta presencia Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito, cuando necesitan esa presencia Levante su mano en esta noche y declaro Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito esta presencia Si corre a los brazos del alfarero Y rompeme, hazme otra vez Y ármame de nuevo Corre a los brazos del alfarero Y rompeme y hazme otra vez Y ármame de nuevo Y a su nombre ¿Quién es el que vive iglesia? Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso es Dios Poderoso es Dios Aleluya que se hace presente en esta actividad Alabado sea el Señor Bendiciando a su pueblo Bendiciendo a su iglesia Bendiciendo a sus hijos Aquellos redimidos por la sangre del Cordero Y a su nombre Y a su nombre Y hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh que oba Hay muchas formas de glorificar Pero yo ahora lo haré así Saco mi vida, el anónimo Me dio corona, vestido real Hacia Jehová que exalta al pequeño Por cosa de él yo me haré más vil Por cosa de él yo me haré más vil Por cosa de él yo me haré más vil Vamos a ver cuando en esta noche están dispuestos a dar la vuelta A danzar como David lo hacía, alabado sea el Señor Dice la palabra de Dios que David danzaba Con un corderito en la manada, su nombre es Gloria ¿Quién es el que vive? Oiga, pero había alguien que lo criticaba Esa era la esposa, alabado sea el Señor Pero él no tomó en cuenta esa crítica ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él sabía a quién le estaba dedicando esa alabanza Esa sabacanda y rababacaya, sabajaya Aquí en esta noche hay gente que ha venido a dedicarle alabanza al Padre Que ha venido a dedicarle alabanza al Hijo y al Espíritu Santo Y no se van a avergonzar por mucha crítica, por mucha murmuración No se van a avergonzar y a su nombre Y hay mucha forma de alabar tu nombre ¡Oh, iglesia! ¡Mira y sal! Hay mucha forma de glorificarte Pero yo ahora lo haré así Saco mi vida de la anónima Me dio corona, vestido real Hacia Jehová Que salta en el pequeño Porque usa de él Yo me haré más vil Por causa de él Yo me haré más vil Por causa de él Yo me haré más vil Remolineando Remolineando Alaba, alaba Dale libertad Eso Remolineando Remolineando Me haré más vil Porque usa de Jehová Me haré más vil Porque usa de Jehová Me haré más vil Porque usa de Jehová Sacó mi vida El anónima El coro Oiga, se encendió la fiesta Se prendió Se prendió Ay, Dios Se salta el pequeño Por causa de él Yo me haré más vil Por causa de él Yo me haré más vil Por causa de él Yo me haré más vil Remolineando Remolineando Celebraré ¡Celebrá! ¡Vamos! Remolineando Remolineando Me haré más vil Por causa de Jehová Me haré más vil Por causa de Jehová Me haré más vil Por causa de Jehová Sacó mi vida, el anonimato Me dio corona, vestido real Hace Jehová que salta al pequeño Por cosa de él yo me alegraré Por cosa de él yo me haré más bien Por cosa de él yo me alegraré Remolineando, remolineando Vamos iglesia, vamos, gózate Remolineando, remolineando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Y a su nombre, a su nombre Oiga, levante su mano Levante su mano que se prendió la fiesta Se encendió la fiesta Ambato está de gloria Ambato se viste de gloria El ministerio viviendo por fe se viste de gloria En esta noche, oiga, se prendió Se prendió, se prendió, se prendió Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos, 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 vamos ¿Quién vive? Vamos, dale alabanza Dale alabanza, dale alabanza Vamos, dale alabanza, vamos Que él te dio vida para que le dieras alabanza A su nombre Si tienes a Cristo, salta Si tienes a Cristo, salta Si tienes a Cristo Para él Si tienes a Cristo, corre Si tienes a Cristo, gira Si tienes a Cristo, gira Para él Para él Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me rescató Él me rescató Oiga, él me rescató Él mi vida cambió Aquí estoy Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz, en la cruz En la cruz Él nos demostró Que mi vida era importante Que mi vida era importante Él me salvó Él me rescató Él nos rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Aquí estamos Aquí estamos Él me salvó Él me salvó Él me rescató Alá vale si tienes vida Y aquí estoy Él me salvó Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Ahora salta 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 Ahora corre 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 Ahora grita 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 Hay libertad Ahora salta 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 Ahora corre 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 Ahora grita 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 Hay libertad Ahora salta 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 Ahora corre 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 Ahora grita 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 Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 grita Ahora salta, salta, salta Ahora sopa y rababa, calla, sopla, Espíritu Santo Llena, 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 llena Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 grita Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió la fiesta Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo, cuánto lo creen, cuánto lo creen, cuánto lo creen Oiga yo siento presencia de Dios, yo siento algo Algo está cayendo aquí, algo está cayendo sobre mí En la presencia de Jehová Cayó en este lugar, a la presencia de Jehová Tiembla la tierra, que la presencia de Jehová Cayó en este lugar, cayó, 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 cayó Cayó Tiembla la tierra, lo está cayendo aquí Vamos a decirlo fuerte, vamos a decirlo fuerte Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar Que la misma presencia de Dios ha descendido a este lugar Oiga yo no sé usted, pero yo veo la nube, yo veo la nube de Jehová Que ha descendido en esta casa Santo Algo está cayendo sobre mí En la presencia de Jehová Cayó en este lugar, a la presencia de Jehová Tiembla la tierra En la presencia de Jehová Cayó en este alaba A la presencia, métete en el fuego, métete en el fuego Tiembla la tierra Ahí cayó, 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 cayó Cachó, cachó la gloria de Dios Ahí cayó, 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 cayó la gloria Ahí cayó, 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 cayó Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó La misma gloria de Jehová Ahí cayó, 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 cayó Ahí cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria de Dios levanta tu mano Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Si tú lo crees, tienes que sentir ahora Saba, el fuego, la llama, la chaquina La gloria de Dios Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Esto es una locura, esto es una locura Porque así, porque donde está la presencia de Dios Es una locura Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Ahí cayó, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Levanta tu mano, levanta tu mano La gloria de Dios, la gloria cayó La gloria de Dios, la gloria cayó Ahí te quema, te quema ahora 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 Descendió la gloria de Dios Descendió la gloria de Dios Descendió la gloria de Dios Descendió, descendió, descendió la gloria de Dios Vamos, 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 vamos Descendió la gloria de Dios Descendió la gloria de Dios Descendió, descendió, descendió la gloria de Dios Descendió, descendió, descendió la gloria de Dios Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie Lo siento en mi cabeza en todo mi sed Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie Lo siento en mi cabeza en todo mi sed Me dan ganas de salir saltando, me dan ganas de salir corriendo Me dan ganas de salir brincando, salir volando Cuantos tienen ganas de saltar, cuantos tienen ganas de brincar De volar al cielo, vamos, vamos, vamos Vamos, no te quieren, no te reprimas Saca, 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 saca esa alabanza que está dentro de ti Sácala, ahora Me dan ganas de salir saltando Me dan ganas de salir corriendo Me dan ganas de salir brincando Me dan ganas de salir saltando Me dan ganas de salir corriendo Me dan ganas de salir brincando Salí volando pa' arriba al cielo 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 Salí volando, salí volando Salí volando, salí volando, salí volando Sal Levanta tu mano y alaba, 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 levanta tu mano Y alaba 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 se está derramando el fuego 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 Se derrama Se está derramando el fuego Una vueltita para Jehová Una vueltita para tu rey Una vueltita para Jehová Y tu alma se gozará Una vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, una vueltita para Jehová Una vueltita para Jehová Una vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria ¿Y cuantos están en victoria? Oiga, levante su mano al cielo si está en victoria Vamos, levante su mano al cielo si está en victoria Los muertos no le alaban, los vivos si le alaban Los muertos no lo siento, los vivos si lo siento Los muertos no le adoran, los vivos si le adoran Los muertos no le canto, los vivos si le canto Si estás vivo, alabale, si estás vivo, alabale Si estás vivo, alabale, si estás vivo, alabale Si estás vivo, alabale, si estás vivo, alabale Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Un grito de guerra, un grito de victoria Un grito de guerra, un grito de victoria Un grito de guerra, saca, saca, saca Saca tu voz, saca tu voz La que suene esa trompeta, esa trompeta que Dios te ha dado Vamos Un grito de guerra, un grito de victoria Se está derramando el fuego Se está derramando Ay se está derramando más Se está derramando más Mira la presencia de Dios en esta noche Como se manifiesta Ahí se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Siente, siente, siente la candela Siente la llama, siente la chequina Siente como el Espíritu de Dios te invade en esta noche Levanta tu mano hermano Alaba que va ahora Levanta tu mano hermano Alaba que va ahora Levanta tu mano hermano Alaba que va ahora Levanta tu mano Levanta tu bandera Vamos, levanta tu bandera Vamos los que tienen un pañuelo, una toalla Levanta, levanta, levanta Levanta el señal de victoria Vamos, levanta Levanta tu bandera La bandera de la victoria Levanta tu bandera La bandera de la victoria Levanta tu bandera Mira, mira, mira como cae la función Aquí llenando todo este santo lugar Mira, mira, mira como cae la función Aquí llenando todo este santo lugar Mira, mira, mira como cae la función Yo siento que el Espíritu Santo está cayendo Está llenando, está tocando y ministrando Como te llena con poder Yo siento Espíritu Santo que está llenando este lugar Está tocando y ministrando como te llena con poder Mira, mira, mira como cae la función Aquí llenando todo este santo lugar Mira, mira, mira como cae la función Mira, mira, mira como cae la función Aquí llenando todo este santo lugar Yo siento Espíritu Santo está cayendo Está llenando, está tocando y ministrando Como te llena con poder Yo siento Espíritu Santo Está tocando y ministrando Como te llena con poder Aquel fuego que cayó a 121 vez Aquel fuego que cayó a 121 vez Dios me hizo vender costes 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 Aquel fuego que cayó a 121 vez Aquel fuego Santo Dios me hizo vender costes De la cabeza hasta los pies Dios me hizo vender Oiga vender costes De huesos colorados Vender costes que no se avergüenza De la verdad Dios Vender costes Aleluya que la venga Dios Con energía, con fuerza Fuego vender costes Está cayendo Fuego vender costes Está llenando Fuego vender costes Está cayendo Fuego vender costes Está llenando Fuego vender costes Fuego vender costes Fuego vender costes De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, ahí te llenas con poder De la cabeza a los pies Pero te está tocando, pero te está llenando Ahí te está tocando, ahí te está llenando Me dan ganas de salir saldando, me dan ganas de salir corriendo Me dan ganas de salir brincando, salí volando para arriba el cielo Me dan ganas de salir saltando, corriendo, brincando, salí volando para arriba el cielo Salí volteando para arriba el cielo Salte y danza para Jehová, salte y danza para tu rey Para Jehová, para Jehová, para Jehová, para Jehová, para Jehová Salte y danza para... Aquel que caminó sobre la sala Aquel que caminó sobre la sala Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento, tú y lo siento yo Está a tu lado, está a mi lado Bienvenido, bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido a Poder de Dios Bienvenido, dale la bienvenida Bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre